se equivocó en esta oportunidad, no sabemos si lo ha intentado en otras. Digo todo esto porque le queremos agradecer a este productor agropecuario que nos dispense parte de su tiempo para poder comunicarle a toda la audiencia de Radio Chascomús la voz regional llegando a gran parte de la provincia de Buenos Aires y también por Keops FM el 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. Le queremos agradecer, insisto, a Gabriel Pelizón o Pellizón, me dirá cómo es correcto el apellido, productor agropecuario, que se convirtió, por Juntos por el Cambio, en Jefe Comunal de Los Urgentes, una localidad de unos 3.000 habitantes en el sudeste cordobés. Gabriel, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bueno, desde ya, Gustavo, honrado de que pueda estar a través tuyo ahí en esa parte de la Argentina y que todos tus redes lo escuchan, me pueda comunicar con ellos a través tuyo y contarles de esta experiencia. Soy, dijiste bien, soy productor, soy ingeniero agrónomo y bueno, y este es un municipio que acabo de acceder. Los urgentes. Bueno, decimos que nosotros siempre queremos mucho al campo y lo defendemos los que somos del interior, yo de Lincoln en la provincia de Buenos Aires y uno va conociendo la importancia que tiene el campo y uno retrotrae las situaciones que vivía nuestro viejo, por ejemplo, con los problemas que había cuando la cosecha no daba y el Banco Nación que cubría los cheques en descubierto porque había que pagar y si no, no se podía sembrar. Bueno, y todo eso, uno que a lo mejor en su momento no le daba la importancia porque estaba en otra, entre comillas, como jugar al básquet, al fútbol, salir y reunirte con los amigos, los bailes y todo lo demás y de repente a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta del esfuerzo de tu viejo, de todo lo que significaba y que la recorrida al campo era para dar una vuelta a caballo en la tranquera porque no alcanzabas a subir, entonces te subías a la tranquera, bollabas la patita y te subías al caballo. No con montura porque ya había que abrir mucho las piernas y ya se complicaba, sino con un cuero y uno a partir de ahí comenzó a defender, a interiorizarse de todo esto y cómo ha ido avanzando y cómo el campo siempre fue importante para la Argentina, más allá que políticamente por algunas cuestiones lo tilden como si fuera el enemigo, con alguien tenés que pelearte sin darte cuenta que tenés que abrazarlo, darle la mano y además darle las gracias. Y bueno, un poco el relato que vos hacés, yo lo siento en la piel, esa es mi vida, es parte de mi vida, yo soy cuarta generación de productores en esta zona del sudeste de Córdoba, mi abuelo fue un inmigrante como tantos que llegó allá por fines del 1800, principios del 1900 y siempre trabajaron en la agricultura. El relato que vos hacés, bueno, hace un resumen de algo que me da pie para contarte que hace poco en otro reportaje me decía el periodista, bueno, cuando yo era chico dice, te decían, o andá a estudiar o si no andá a te laburar al campo. Claro, sí. Y el campo, bueno, y el campo en esa época, y lo digo con todo el respeto que me merece y el compromiso que tengo con el campo, el campo en esa época, hablamos de 40 años atrás o un poco más, era sinónimo de austeridad, de miseria, de gente relegada, de gente con pocas posibilidades de llegar, hablo en términos generales por supuesto, y de una parte, una gran parte de la pampa gringa, digamos, de donde llegaban todos estos colonizadores y se instalaban con una mano atrás y otra adelante. Pero eso, hace unos 30 años, con el advenimiento de la tecnología y del conocimiento que bajó en el campo, cambió. Cambió a tal punto que el campo hoy es dador de trabajo de alta calidad. El campo hoy es, tiene la posibilidad de albergar con calidad de vida a muchísima gente. El tema es que a veces los que estamos en las zonas, en el interior del interior, que tenemos esta mirada por ahí tan así rústica de parte de algunos gobernantes, no tenemos la posibilidad de vender bien y mejor a nuestros pueblos, que, como digo en otro reportaje, son un lujo. Hoy un pueblo como el que yo vivo brinda la posibilidad de instalarse y a través de la comunicación, como esta que estamos teniendo, poder trabajar a través de una PC o de una aplicación, trabajar en una empresa en China, en Europa, en Estados Unidos o al revés. Y eso es el conocimiento que se instaló en cada uno de los habitantes que estamos en el interior del interior y tenemos esta posibilidad. Y la supimos aprovechar. Por eso el campo termina siendo, en los últimos 30 o 40 años, abrazando la tecnología, abrazando el conocimiento, abrazando la educación y abrazando otros valores que a veces, y otra vez hablo en términos muy generales, pero por lo menos lo que nos muestran las televisiones en las grandes urbes, esos valores parecen que en ciertos lugares se han perdido. Y bueno, eso es un poco también un motivo para mí, para querer participar y haber logrado esto que nos tiene tan contentos. Gabriel, contame, ¿qué son Los Urgentes? Los Urgentes es un pueblo muy pequeño, que está en una ruta provincial muy cerca de Rosario. Somos cordobeses, pero nos falta la tonada, porque toda nuestra influencia comercial, inclusive para casas de alto estudio o de capacitación, tiene que ver con Rosario, que está a 140 kilómetros, más que con la capital de Córdoba, que está a 350 kilómetros, o con la capital de Buenos Aires, que nos queda a casi 500 kilómetros. Entonces, nuestra influencia es por ahí, por un lado, y por otro lado, un pueblo agrícola, netamente agrícola, que se desarrolla, digamos, de no solo de, digamos, hay una industria metalmecánica importante en los alrededores, puedo nombrarte ciudades como Las Parejas, Marcos Juárez, y ahí estoy saltando de Santa Fe a Córdoba, ¿no? Amstron, bueno, ciudades emblemáticas donde se concentra la fabricación de herramientas. Pero particularmente este pueblo, Los Urgentes, es un pueblo muy chiquito, que fue siendo absorbido estos últimos años por estas ciudades que están cercanas, distantes de 40, 60 kilómetros, 80 kilómetros, y entonces la gente, al no tener trabajo en Los Urgentes, se va en busca de más trabajo a estos lugares o a las grandes urbes. Bueno, esto tiene que ver con decisiones a veces políticas, en donde no favorecer el carácter emprendedor de las personas que habitamos estos pueblos chiquitos, de parte, digo, con posibilidades de financiamiento o de accesibilidad a capacitación y a acceder al conocimiento, hace que entonces nuestros hijos, porque yo tengo hijos que están estudiando en Córdoba, en la capital de Córdoba, hacen que nuestros hijos y mucha gente se vaya a estudiar o a trabajar en busca de un futuro mejor a otros lugares. Y ahí pusimos el foco nosotros en el trabajo. En el trabajo que debemos dar primero a esta pequeña localidad y a sus 40 o 50 pymes que hay en esta pequeña localidad, para que puedan ofrecer, primero capacitando y dándole la posibilidad del aprendizaje y del entrenamiento, que puedan emprender su primer paso a los jóvenes, sobre todo el rango etario es entre 17 y 25 años, que son los que van a poner el primer emprendimiento de su vida y que son los que van a dar el primer trabajo. Bueno, en ese sentido es que nos enfocamos y pensamos que podemos revertir con el tiempo y de a poco esta situación, ¿no? Sí, vos sabés que nombraste Amstron y hace unas semanas conversábamos con Roxana Nardi, que era la presidenta de Agroactiva, ahí en Amstron justo nombraste ese pueblo y nos contaba, bueno, más allá de lo grande que era esa exposición, la cantidad de estanque había, la cantidad de hectáreas para estacionar, bueno, todo, y cómo los lugares como las parejas que vos nombrabas recién y otros pueblos y ciudades cercanas estaban abarrotadas por la hotelería y nos hablaba de cómo se trasladaba la tecnología al campo y las posibilidades que iban a llegar a tener y que ellos le brindaban, ¿no? Más allá de algunos créditos blandos del Banco Nación y el Banco de Santa Fe. Bueno, mirá, eso es un... Bueno, entonces coincidimos y hablamos el mismo idioma, lo que pasa es que ese evento puntual del que vos haces referencia es un evento que congrega a toda la Argentina, a países limítrofes y a países, digamos, europeos, africanos que vienen a ver cómo producimos nosotros. Pero esa es la muestra, esa es la muestra de lo que comenzamos a hablar recién, Gustavo. Esa es la muestra de que el conocimiento bajo, o sea, nuestra maquinaria agrícola es maquinaria de calidad mundial. Eso debería tener un mercado abierto con posibilidades, con comercializaciones de parte privada y estatales, no sé, bueno, buscarle la vuelta. Esto debería conocerse en todo el mundo, como se conoce, pero las barreras arancelarias y pararancelarias que tenemos, y después de eso podemos hablar un montón, pero no me quiero meter en eso, pero, digamos, una diferencia cambiaria, el dólar desdoblado, bueno, toda esta historia hace que esa maquinaria de calidad mundial sea muy difícil exportarla. Y si nosotros pudiéramos exportar mucho de lo que hacemos acá con calidad mundial, nuestra historia sería, cambiaría de a poco. Quedamos siempre atrapados en un brete donde termina siendo por acción o omisión la producción de granos, que dicho sea el paso, este año fue la peor cosecha de la historia que uno tenga memoria, de soja y de maíz, inclusive el trigo fue muy malo en esa zona, y entonces uno queda embretado en estos granos de producción primaria que terminan siendo, no la salvación, terminan siendo por ahí como este año, todos esperando la cosecha y la cosecha, viene re mal, entonces se resiente gran parte de la sociedad del interior del interior, y bueno, ni hablar al gobierno nacional que a través de las retenciones y de otros impuestos recibe ingresos, no los va a tener y no los tiene. Quiero aclarar que estoy en contra de las retenciones, para mí las retenciones deben ser cero, pero bueno, es parte de la historia que nos toca vivir, ¿no? Yo digo, el mayor ingreso de divisas viene del campo, ¿no? Me parece que eso es algo que todo el mundo lo reconoce. Para poder exportar, creo que le tenés que facilitar el camino para que, a mayor exportación, mayor ingreso de divisas, y después el tema del dólar que vos tocaste recién, Gabriel, donde vos exportás pero terminás cobrando en pesos y si querés comprar dólares los pagás más caros de los que pagó el gobierno, los que ingresó en el gobierno. Sí, exactamente. Bueno, esas son las barreras que te digo yo arancelarias o pararancelarias, a lo mejor utilizo técnicamente mal, el término mal técnicamente quiero decir, pero esas trabas hacen que todo este conocimiento que hizo que la Argentina pase de la mano de la siembra directa, de la fertilización, de la inteligencia artificial, hoy este concepto de andarte a laburar al campo tiene que ver con otra, cosa, tiene que ver que yo lo digo siempre, ojalá ahora la juventud entienda que venir a trabajar al campo lo va a poder hacer pero lo va a poder hacer de la mano del conocimiento porque lo primero que tenés que hacer cuando te subís a un tractor o a una cosechadora es codificar un GPS para que el monitor te guíe y la cosechadora y el tractor digamos tenga un piloto automático que te lleva por el campo y hace mejor trabajo, un sistema de análisis de suelo que hace que un sistema de dosificación que hace que la semilla quede siempre en la misma posición la profundidad y además que la fertilización sea la adecuada metro a metro y así un montón de cosas entonces para venir a trabajar al campo ahora por eso digo que ofrecemos trabajo de alta calidad tenés que tener una capacitación ya no vas a poder venir ya no es el campo sinónimo de hombrear bolsa o de estar todo el día sentado sobre un no sé comiendo tierra digamos que nos ha tocado hacerlo algunos alguna vez entonces a eso me refiero cuando digo el campo es dador de calidad de vida pero hay que saber venderlo esto hay que saber contarlo si seguimos dejando que los que cuenten que es el campo lo cuenten como que somos el enemigo nunca vamos a lograr ese abrazo que vos decís nunca vamos a lograr que la gente entienda que podemos abrazarnos y trabajar y hacer cada uno lo que le gusta donde le gusta y que seamos un poco todos los días un poquito mejor no mejorar un poco todos los días si Gabriel después te vamos a preguntar por qué te dedicaste a la política o a partir de qué o cuál fue el disparador pero recién hacías referencias a las tecnologías que hoy por hoy tiene la gente del campo y yo me voy a ir mucho más atrás y te vas a reír de la rastra tirada por caballo el arado con el tractor y de repente uno que vivió todo eso hoy ves una maquinaria y es cierto uno se sube y no sabe qué hacer si va a volar o va a desarrollar una actividad en la tierra contale a la gente más allá de todo esto que hablaste respecto a los GPS y a todo lo demás cuál es la tecnología cómo ha cambiado porque hasta hemos visto que a través del GPS se puede hacer una figura y la siembra en el campo queda con un rostro con la imagen que uno quiera ¿no? Bueno son parte de la tecnología hoy yo por ejemplo en el departamento Marco Juárez donde yo estoy en la provincia de Córdoba hay empresas que se dedican a venderle tecnología al campo que son algoritmos que ayudan a que es lo que conocemos como inteligencia artificial y son algoritmos que ayudan a hacer mejor las tareas en el campo ahora para eso no hay que estudiar agronomía si se puede estudiar agronomía por supuesto o alguna carrera tradicional hay que estudiar carreras que a veces ni sabemos que existen yo en una charla que le di a los chicos del secundario de mi pueblo antes de las elecciones que fui a charlar con ellos yo le llevé en una foto 50 carreras que no tienen que ver ni con la medicina ni la abogacía ni la contaduría ni la arquitectura ni la ingeniería 50 carreras que tienen que ver con carreras de futuro entonces abrir la cabeza para que aquellos que quieran aquellos chicos que quieran o jóvenes que quieran estudiar tengan la posibilidad de ver que hay otras alternativas hay un dato que dice que el 65% de las carreras de los chicos que nacen hoy no se conocen todavía y de hecho hasta 50 carreras que yo llevé cuando yo nací no se conocían entonces tener la mirada a largo plazo es esto de ayornarse con la tecnología y la tecnología bueno no es otra cosa que una herramienta que podemos usar para mejorar algo o nuestra calidad de vida entonces fanatizarnos con la tecnología tampoco tiene que ver con un leitmotiv digamos un estilo de vida pero si tenemos que aprender a tomarla a conocerla a descifrarla y utilizarla para el bien porque cualquier situación o cualquier sustancia que uno usa y la usa mal puede hacer daño pero si la usa bien está para mejorar una situación entonces digo la política o los políticos porque más de una vez yo me cruzo con gente y me dicen no, no te metas que la política el barro te va a meter en el barro bueno, sí uno entiende que eso es parte de un riesgo que puede correr ¿no? de la política estando en la política ahora por ejemplo la característica que tiene la lista con la que yo participé es que fue uno de los motivos por el cual también me entusiasmé mucho es que en pocos días logré juntar el número de personas que en este caso es 20 y que esas 20 personas ninguna nunca tuvo nada que ver con la política son profesionales independientes que no viven de la política y bueno eso lo logramos y eso también fue una luga ya al final del camino que dijimos bueno, pero si somos todos nosotros y todos que no vivimos de la política no hacemos política queremos hacer algo en la política me parece que algo está cambiando Gabriel a propósito si, si, no termina por favor no, no y eso acá en la provincia de Córdoba se está notando elección tras elección la elección que nosotros logramos en mi pueblo data de digamos el justicialismo venía gobernando los últimos desde la democracia pero antes de la democracia y antes de los militares digamos también había gobernado el justicialismo llega hace 60 años o más y mucha de la gente que está en mi lista son justicialistas entonces la gente se cansó se hartó de la dádiva del regalo y eso que ponen plata ¿cómo es eso? hay que ver la plata en lugares de 40 años de gobierno 30 años de gobierno 20 años de gobierno 25 años de gobierno cambió cambió para otro para otro signo para otra idea para gente nueva en realidad cambió para gente nueva para gente joven nueva o distinta yo particularmente hablaba con mucha gente que no son ni radicales ni socialistas eran peronistas y decían Gabriel estamos podridos nos toman por tontos Gabriel pero vos hablabas de dádiva o asistencia de qué manera se lo puede graficar eso una dádiva o una asistencia de regalar un televisor regalar una bicicleta pagarte 150 mil pesos para un trámite que tenés que hacer pero lo que entendió la gente que esa es una ayuda que es ese día esa situación ese momento y se terminó y se terminó o sea después saben que vienen años de nada y eso es lo que entendió la gente o por lo menos en la zona donde estoy yo que dista mucho quizás de la realidad de las grandes urbes y de y de los conurbanos de las grandes urbes conozco alguna realidad entonces este eso que se que se grafica de esta manera el regalo de las zapatillas bueno no sé lo que sea que dan porque dan de todo de todo colchones lo que sea bueno pero la gente entendió que eso vienen hoy te lo dan pero después vienen años de nada de aguante digamos si estamos hablando con Gabriel Pellizón que es productor agropecuario ingeniero agrónomo que se convirtió por juntos por el cambio en el nuevo jefe comunal de los urgentes esta localidad que tiene cerca de 3.000 habitantes aproximadamente socialmente como es la situación de los urgentes Gabriel estos pueblos de la pampa gringa son pueblos que yo los denomino son country son pequeños country donde tenemos realmente tenemos todo tipo de comodidades que uno puede disfrutar pero que tiene una realidad que te la decía antes falta el trabajo entonces si falta el trabajo se van los jóvenes con los jóvenes se van familias con la familia se van los nietos entonces empezar a encontrar pueblos de gente grande que vive bien pero gente grande pero angustiada porque se fue el hijo se fue el nieto quizás se van a otro país también y no vuelven más o vuelven una vez cada 10 años y no saben cuándo entonces esa es la realidad social desde este punto de vista y desde el estándar de vida bueno hay hay todo tipo de necesidades a lo mejor otra vez no se pueden comparar con el el conurbano de una el conurbano de una gran urbe pero hay necesidades de todo tipo de salud de vivienda necesidades de 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 trabajo sobre todo pero se ha dado que en estos últimos años fruto de estas dádivas hay mucha gente que no quiere laburar y cuando y esto sí es una cosa que se repite yo lo veo en por televisión cuando una persona cobra un plan social y asignación y a eso le suma cosas saca un dinero X que si va a trabajar saca lo mismo pero a veces eligen trabajar pero quiere no quiere que lo pongan en blanco ¿por qué? porque va a trabajar si lo pone en blanco pierde todas las asignaciones o todos los planes y entonces no quieren perder los planes porque es vita que viene de arriba y bueno ahí hay una disyuntiva que tendremos que trabajar para que eso se vaya transformando o se corte de alguna manera y se vaya transformando en trabajo de calidad genuino que haga que esta gente no elija cobrar planes y elija un trabajo no lo veo fácil si eso te iba a preguntar ¿cómo cambias eso y qué otras cosas tenés que cambiar o mantener si hay cosas que se han hecho bien? yo creo que la asistencia social es necesaria en situaciones en muchísimas situaciones pero no para toda la vida y acá lo que se nos acostumbra transformamos la asistencia social en asistencialismo en una forma de vida una forma de ver la vida te regalan cosas una caja llena de cosas y bueno y te parece que eso es lo normal y eso no es lo normal ahora ¿qué hacer para que eso cambie? yo creo que hay que arrancar hay que arrancar en los colegios pero si vamos un poquito más profundo como yo siempre digo en el metro cuadrado ¿qué es el metro cuadrado? la familia hay que arrancar en la familia con los valores más más puros que puede tener no sé una sociedad o al menos desde el punto de vista que son la educación el respeto las creencias las creencias de cualquier tipo el respeto a las personas de cualquier sexo o elección todo eso nace en la familia claro si eso tipo el blockchain se empiezan a contagiar y a tocar viste que el blockchain es un sistema que por sí solo se certifica que salga todo bien ese metro cuadrado se contagia con el de la otra familia algún día cambiará el pueblo eso es lo que pretendo yo que cambie los urgentes y otro día cambiará el departamento acá en las provincias se viven departamentos y algún día cambiarán las provincias y algún día cambiará la argentina pero bueno es un proceso muy largo o sea urgente que hay a propósito de los urgentes urgente es el trabajo y la educación en este camino que te decía antes la posibilidad de brindar el conocimiento de lo que nosotros creemos que mueve el mundo que es toda esta tecnología al alcance de la mano que vos podés trabajar de acá en una empresa en China Gabriel alguien dijo sí ahora es intendente pero antes fue presidente presidente de algún club puede ser sí fui presidente 14 años de un club fui también en APRESIP que es una asociación argentina de productor en siembra directa 26 años ya llevo en esa institución en distintos estamentos de la institución he participado institución a la que me ha posibilitado conocer a muchísima gente nacional e internacional con la que me pude capacitar inclusive así que también participé en operadoras participo en distintos entidades sociales y yo te quiero aclarar algo para mí los verdaderos dirigentes sociales de cualquier sociedad del mundo no son los intendentes ni el presidente de la nación ni el gobernador son esos son los presidentes de la cooperadora los presidentes de la de la asociación de fomento de los bomberos de la cooperadora del colegio esos son los verdaderos dirigentes sociales ¿qué es la siembra directa? algo que sé que defendés mucho la siembra directa es el modelo que a través de de la tecnología y del conocimiento revolucionó la producción y mitiga hoy el hambre de grandes de muchas partes del mundo cuando digo esto me hago cargo porque la argentina es el primer exportador primer segundo exportador de granos del mundo en varios de estos granos que se usan para pienso en otras partes del mundo pero estos granos que se usan para alimento de animal en otras partes del mundo esos animales son el alimento de millones de personas entonces cada grano que se produce acá en la Argentina y que hemos pasado de producir 20 millones de toneladas a 60 millones de toneladas de soja y a más de 60 millones de toneladas de maíz en el caso en los años que son buenos y hemos llegado a superar los 100 millones de toneladas entre trigo girasol soja y maíz todo eso es gracias a un sistema que pregona el cuidado del del recurso del recurso más importante que tiene el planeta Tierra para la alimentación para el combustible y para la vestimenta del ser humano que es el suelo el suelo ¿cuánto te tiro un dato ¿cuánto crees que es la superficie de todo el planeta Tierra que produce alimento fibra y energía un porcentaje del 100% del 100% no sé tengo miedo a decir un disparate que es el 5% el 10 el 8 el 8 estuve cerquita muy cerca solo el 8% de la superficie de la Tierra del planeta Tierra estamos hablando de la superficie que conocemos como lo que producimos acá en la Pampa Húmeda solo el 8% produce todos los alimentos la fibra y la energía renovables porque la energía si no sale del petróleo o del carbón de otras fuertes minerales que no son renovables entonces ese suelo que es tan poquito lo que hay somos nosotros los principales defensores y ocupados en que no se deteriore ¿cómo lo cuidan? eso hace con la siembra directa no trabajándolo no rompiéndolo dejando que emule a una situación natural como es la de un bosque nativo por ejemplo ahora claro cualquiera va a decir sí bueno pero en el Chaco desmontaron bueno pero eso es un otro problema porque no cumplen la ley las leyes están también hechas y no las cumple nadie ahora ¿por qué no las cumple? bueno que se hagan cargo lo que tienen que hacerla cumplir por eso quiero hacer ahora esto y a ver si puedo hacer cumplir alguna pequeña norma local Gabriel para entenderlo un poco más esto que no se remueve el suelo esta tecnología ¿de qué manera se siembra? ¿cómo es esta siembra directa? ¿a través de qué tecnología? a través de una sembradora que vos recién nombraste a una persona que la venía de Crucianelli dijiste perdón bueno ellos fabrican una de las sembradoras de las mejores sembradoras que tenemos ahí en el mercado en donde una cuchilla va abriendo una pequeña un pequeño una pequeña zanjita en el suelo se deposita la semilla y viene una rueda atrás que la aprieta y ahí queda la semilla no se hace no se ara no se disque no se pasa el disco no se pasa la rastra cuestión que cuando eso sucedía también había millones de toneladas de dióxido de carbono que se perdían se perdían y se iban a la atmósfera y aumentaban digamos el efecto invernadero a través de la liberación de gases Gabriel ¿cuál? si no no termina no hay que esto es fundamental para para el cuidado del medio ambiente ¿cuál fue el nombre? nosotros somos digamos nosotros somos ambientalistas y esto es una frase que me gusta repetir somos ambientalistas por convicción no por no por no por este elección digamos yo no elijo ser ambientalista nosotros somos ambientalistas por convicción porque lo hacemos por acción nosotros y esto no es un desafío a ningún ambientalista porque yo me llevo muy bien con todos pero nosotros no no idealizamos el el cuidado del medio ambiente nosotros lo cuidamos verdaderamente al medio ambiente Gabriel y a propósito de eso los agroquímicos y todo eso ¿cómo lo manejan? bueno eso se maneja a través de buenas prácticas digamos está está muy buena la pregunta se maneja a través de buenas prácticas y respetándolas el mea culpa nuestra es que no todo el mundo respeta esas prácticas no todo el mundo respeta las leyes no todo el mundo respeta las normas y no todo el mundo y hablo de los productores hacemos a veces unos líos bárbaros pero culpa culpa de eso de esas malas prácticas o de no respetar las normas o de no hacer lo que responde después todos somos el enemigo público número uno si ahí te estamos perdiendo un poquito pero ahora ya te recuperamos ya te recuperamos Gabriel no te quería preguntar también ¿cuál fue el puntapié inicial para decir bueno más allá que estuviste en estas organizaciones que hacías referencia recién lo que tiene que ver con una institución de alguna manera haciendo política por las necesidades o por las convicciones pero cuando uno se mete en la política política para que la gente entienda hay un disparador alguien que te dijo una situación que querés revertir algo que te cansó la posibilidad de poder dar vuelta algo y tener la capacidad el conocimiento los contactos ¿cuándo y por qué se dio esto? bueno esto se da porque después de participar y tener todo este bagaje de conocimiento y habrá obviamente que yo sé desde mi humilde opinión será el 1% del conocimiento que está dando vuelta en el mundo pero hay un techo uno puede tener un montón de conocimiento un montón de buenas intenciones pero cuando llegamos a las decisiones de los pueblos de las ciudades de los países ahí las decisiones las toman políticos no las toman instituciones o sea las toman instituciones políticas no ONG ni la cooperadora del barrio ¿se entiende? si no participamos en política y si no participamos en el momento que se dictan las leyes y que después esas leyes nos pueden hacer un daño X bueno si no participamos en política yo estoy convencido de que no vamos a lograr llevar esta cuota de o esta esta bocanada de aire fresco a la sociedad los políticos hacen un negocio y nosotros tenemos que entrar a la política no para hacer un negocio para llevar todo esto que en este caso a mí me me motiva llevar esta posibilidad de gestionar la manera de de hacer las cosas de otra manera o sea de otra forma ¿y cuál sería eso? lo último digamos en mi caso en mi caso en mi caso vuelvo a repetir desde las ONG desde todo el esfuerzo y la energía que le ponemos en estas instituciones que son de envergadura y de llegada mundial no se logra torcer a veces una ley o una o un proyecto de ley que que dictan que a lo mejor el 30% de la Argentina va a terminar siendo un humedal sí bueno entonces yo quiero preguntarle a todos los de la cuenca del salado que van a hacer con sus vacas y sus girasoles y su y así grandes partes de la Argentina ¿no? y bueno digo algo que a lo mejor termina generando algún alguna controversia pero lo digo exagero para que se entienda lo que quiero decir sí Gabriel ¿cómo fue la campaña? fue muy limpia muy limpia no fuimos adversarios no fuimos enemigos no hubo agresiones de ningún tipo ¿quién era el adversario que competía con vos más directamente? hubo dos dos de partido laborista y partido justicialista acá en Córdoba se llama Hacemos Unidos y yo estaba junto por el cambio y bueno y el partido laborista y bueno este llevé el 30 y casi el 36% de los votos 35,9 ¿no? exacto sí y el y el rival más directo ¿cuánto sacó? eh sacó no llegó al 30 y el último el 26 mucha participación del electorado Gabriel sí en este caso nos asombró porque participó el 85% del padrón sí sí fue uno de las localidades que más participaron en toda la provincia de Córdoba el 85% del padrón ¿y cómo es la relación con la gobernación de la provincia? ¿cómo pensás que se va a dar teniendo en cuenta algunas experiencias de un color político contra otro color político en lo que tiene que ver con el avance de una relación? mira yo no le tengo miedo yo soy una persona de diálogo de acuerdo este a a la vicegobernadora actual que que proviene del partido radical o o ex radical este de alguna manera tuve algún vínculo alguna vez eh y y creo que estas estas cuestiones que tienen las alianzas hacen que estas ideologías eh por ahí queden de lado y entonces no queda otra que acordar y llegar a acuerdos ¿no? eh hoy Yarjora gobierna la provincia de Córdoba se están terminando contar las las últimas el recuento definitivo sí pero no cambia el resultado ¿no? probablemente no cambie estuvimos con juez justamente vengo de una reunión eh de los 140 intendentes de Junto por el Cambio que hasta ahora fuimos electos sí eh y ahí estuvo Luis Juez bueno Luis Juez ya sí lo da por lo da por hecho Yarjora es nuestro gobernador bueno el respeto ante todo y el acuerdo y la necesidad que tengamos cada uno después la llevaremos a través de nuestros legisladores este y y es él también el gobernador que tiene la responsabilidad de gobernar para todos el domingo hay elecciones en Córdoba Capital ¿no? sí también estuvo ahí estuvimos recién con Rodrigo de Loredo yo creo que la ciudad la va a ganar Rodrigo de Loredo sí esa es la la perspectiva eso te iba a preguntar ¿cómo viene y cuáles son las perspectivas respecto a esa esa elección? Rodrigo sí sí Rodrigo bueno ellos muestran resultados de por lo menos entre 8 y 8 y 10 puntos arriba ¿contra quién van o quién es el adversario? el adversario bueno hacemos unidos que es el justicialismo que bueno acá es Paserini el el contrincante a intendente de la ciudad de Córdoba bueno eso seguramente lo están viviendo con mucha con mucha ansiedad ¿no? cómo se van a a a trasladar el domingo seguramente en la provincia de Córdoba qué expectativas hay respecto al accionar digo en presencia por parte del electorado porque sabemos que a veces es remiso por ir a votar por una cuestión o por otra pero bueno creo que se está despertando ahí en Córdoba algo algo importante o no sí sí es así hay una expectativa en el distrito más grande que tiene la provincia por supuesto hay bueno y Córdoba como distrito después de 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 la provincia de Buenos Aires digamos el segundo distrito más grande del país o sea como provincia o sea que no solo despierta este suspicacias y y ansiedades acá sino a nivel nacional ¿no? Bueno Gabriel este gracias por todo este este tiempo seguramente hay muchas cuestiones para hacer te detuviste para poder charlar y contarnos a nosotros todo esto te agradecemos nuevamente el contacto lo que necesite siempre va a haber un espacio para para contar esta nueva experiencia ¿no? más allá de todo lo que vos venís este narrando respecto a distintas actividades que has tenido en la cual has sido referente y a partir de ahí uno tiene que ver con el manejo la organización y todo eso y me parece que de eso se trata está bien coincido digamos que la vida es un continuo cada segundo es distinto al otro no se repite y bueno esto de aprender y entrenarse todos los días para para un objetivo que a lo mejor en algún momento pareció lejano hoy me toca afrontarlo pero es una elección siempre es una elección podremos decir escuchar para hablar y mirar para hacer puede ser puede ser puede ser un buen lema si, si soy, hago, tengo ese es un lema también soy, hago, tengo me parece importante Gabriel nuevamente un abrazo grandote y gracias por tu tiempo y lo mejor para ustedes así en Los Urgentes gracias gracias por el llamado y saludo a toda la radio audiencia de Chacomus un abrazo grandote Gabriel Pellizón productor agropecuario que se convirtió por Juntos por el Cambio en Jefe Comunal de Los Urgentes esta localidad de unos 3.000 habitantes en el sudeste cordobés y saludo a la